¿Qué es la ley trans? ¿Qué es la ley trans? No es una ley que venga a borrar a las mujeres, yo como mujer cis no me siento borrada por Cora, por esta ley, al contrario, escuchando la Cora y sabiendo lo que ella, tanto ella como sus amigas trans, están pidiendo es un reconocimiento, reconocimiento de esa autonomía y no poner en duda quién son. La pregunta por el quién es, creo que es una de las preguntas más fundamentales cuando hablamos sobre identidad de género. Yo me autopercibo como Gabo desde edad muy temprana, no sabría ni decir cuándo porque seguramente fue desde mis dos, tres años cuando pude empezar a hablar, es como que el lenguaje está muy anclado a esto de poder ir manifestando quién una es. Y en el caso de las personas trans están todo el tiempo como teniendo que dar justificaciones de por qué se sienten como se sienten. Y creo que al final lo que están pidiendo simplemente es como ser reconocidas y tener igualdad de derechos, es decir, poder utilizar las instituciones, por ejemplo, médicas o el cambio de sexo y nombre registral en su DNI y los demás espacios donde vaya a interactuar esta persona a lo largo de la vida con plena capacidad de derechos, de poder ser nombrada con el nombre que deseen, poder sentirse reconocidas por la sociedad como se sienten. Creo que al final estamos hablando de eso. Lo que sucede sí con la ley es que como la ley también incluiría a infancias y a personas migrantes, pero en especial a infancias, que es a la que me voy a referir por mi trabajo con Cora, creo que al final lo que sigue poniéndose en juicio es la real autonomía de las infancias. Digo, cuando estamos diciendo, estamos poniendo en duda si una persona menor de edad puede o no puede autodefinirse como se autodefina, bajo su identidad sentida y el nombre que desee para ser nombrada, lo que estamos al final es diciendo que esas infancias no tienen voz, no tienen voto, que son personas que no están completas, que son personas a las que necesitamos controlar y cuidar, supuestamente. La verdad es que la mejor manera de cuidar a las infancias es escuchándolas y dándoles ese espacio para sentirse validadas. La verdad es que a lo largo de todo el reportaje he hablado con muchísimas personas que se encargan de acompañar tránsitos de género en la infancia y no hubo una sola persona que conociera a estas personitas que no me dijera del gran daño que se le puede causar si se le niega la identidad de género a una criatura. Al final estamos hablando de la pregunta por el quién soy. Es algo muy profundo y muy importante y que puede generar un malestar realmente muy grave para una persona menor y que de hecho lo genera en la cantidad de familias o de personas que no acompañan. No acompañar está claro que genera cosas realmente malas. Si vemos las estadísticas, realmente siguen habiendo muchas discriminaciones en el ámbito de las escuelas, ni hablar en la adolescencia, las altas tasas de suicidio que lamentablemente sufren estas personas. Esto no tiene que ver con algo per se que haya en la transexualidad, sino cómo la sociedad trata a estas personas. Y me parece que al final tenemos eso como sociedad, darle la bienvenida a la diversidad y no sentir miedo.